Hola amigos, soy Diana con Ellie & Mack y hoy vengo aquí a hablar acerca de, bueno, ya tengo mi patrón y ya lo corté y todo, pero ¿qué hago con mi tela y con las cosas de coser, de cortar? ¿Qué me dice esto? ¿Qué significan todas estas palabras que están en el patrón de tela? ¿Qué significa el cut and fold? ¿Qué significa cut mirrored? Entonces yo vengo hoy a demostrar más o menos cómo vamos a cortar la tela para poder coser nuestros modelos. Primero que todo, le quiero mostrar esta cajita que está aquí adentro, la cajita roja, que dice maximum stretch y grain line. Esto me está diciendo a qué lado pongo yo mi tela. Entonces lo primero que tengo que ver es cómo mi tela va. Bueno, si yo cojo mi tela y aquí veo al final de la tela, tengo el final, si lo ve así. Entonces yo sé que aquí es cómo va mi tela. Tiene la mayoría de stretch yendo así para este lado, pero no para este lado. Entonces decimos que esta es la maximum stretch. Este es donde tiene, le da más elástico, pero ¿qué tal que tengamos la tela en la mitad y no podemos encontrar la final de la tela? Entonces lo que vamos a hacer es mirar la tela y cuando uno la abre así, bien duro, va a ver que da más stretch de este lado que a este lado. Entonces cuando en la, en el patrón le dicen el maximum stretch va a este lado, eso quiere decir que tenemos que poner este encima de la tela con el stretch going, como le dicen aquí, así, para de lado a lado. Entonces la mayoría de tela tiene un, tiene más stretch para un lado que para el otro. Casi, bueno, sí tiene. Esta, esta tela es una, es una tela que tiene stretch por cuatro formas, pero en esta, mira cómo tiene, bastante, no tanto. Pero en las otras telas también son, tienen mucho para un lado, bueno, mira, mucho más, poquito. Mucho más, poquito. Entonces eso nos va a mostrar para qué lado es que tenemos que poner la tela. Ahora, después de mostrarte esto, vamos a hablar acerca de los cortes. ¿Cómo se hacen estos cortes? Te voy a mostrar. Bueno, primero que todo vamos a hacer el corte en el doble, en el doblado. Aquí está el corte, se dice cut and fold, corte en el doblado. Entonces lo que voy a hacer, aquí está mi tela. Aquí está la línea del grano y el maximum stretch, para donde se estira lo máximo. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a coger la tela. No puede, puede hacerla con la tela hacia arriba o con la tela mirando la parte de abajo de la tela hacia arriba, como sea. Lo único que tenemos que hacer es doblarla en sí misma. Entonces aquí está el doble y eso me da, cuando yo doblo mi tela así, me da aquí al lado un doble. Ahí está mi doble, mi doblado. Ahí está. Entonces voy a poner este cuadrito que me apunta a este lado encima del doble aquí. Entonces voy a poner mis, estos son magnéticos, entonces me sostienen el papel. Entonces voy a cortar hacia alrededor. Esta es una tijera rotaria que da aquí, es muy, corta muy fácil, es muy bueno cortar porque tiene un cuchillo ahí, entonces me corta la tela muy fácilmente. Pero si no tienes uno de estos, también con tijera se puede hacer muy fácilmente el corte. Pero no voy a cortar aquí donde me dicen el doble. Ese doble lo dejo sano, lo dejo suelto. Y porque ya cuando yo abro la tela, me da así uno completo. ¿Sí ven? Y este corte se utiliza mucho. El corte en doblado, el corte doblado se utiliza mucho cuando vamos a hacer camisas o mangas o cosas que son así cortadas que son en el doble. El próximo corte es el corte de mirrored, el mirrored. Esto significa el corte de espejo. Lo que vamos a hacer es vamos a coger a nuestra tela y la vamos a doblar en sí misma otra vez como si fuéramos a hacer la que hace en el doble. Pero en esta la vamos a poner así encima. No vamos a ponerla al lado donde doblé, sino aquí encima en la mitad porque voy a cortar a todo alrededor de esta pieza. También estoy dándome cuenta de que aquí me dice cuando va para el da la más estiración, donde estira más y la línea de grano va a este lado. Así como me dice aquí esta flecha. Entonces la voy a poner ahí. Voy a poner cualquier cosa encima para guardarlo. Pues mira, si quieren hacer tijeras, podemos utilizar tijeras para cortar, pero si ves, se hace un poquito más fácil si se puede cortar con el otro cuchillo porque es mucho más fácil. Va bien suavecito. Bueno, en cuanto lo corte alrededor, mire. En espejo, eso quiere decir que la reflexión es, son reflexiones de las dos. Entonces hay veces se hace este corte para cuando van a cortar la camisa por la parte de atrás o como la quiera cortar. Entonces si le dice el mirror, así es como se corta encima del otro y cuando se abre tienen ese reflejo. Bueno, la última forma de cortar que les voy a mostrar es el doblado doble. Un doblado aquí y un doblado acá. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí le muestro. Aquí está mi tela. Primero le vamos a hacer el doble número uno. Aquí está doblado y aquí está el primer, aquí se ve, el double fold, un fold, el primer fold, el primer doblado. Y luego lo voy a coger, voy a coger la tela y doblarla otra vez, la segunda vez. Y ahora tengo un doble aquí, está doblada y aquí también está doblada dos veces. Ahora voy a coger mi modelo, mi patrón de costura. Ya se me olvidó cómo hablar, no sé qué decir. Y voy a poner aquí mis, ya se me olvidó cómo decir todo. Aquí estoy poniendo, sosteniendo el patrón para poder cortar. Entonces ahí sí voy a cortar a donde, arriba y abajo, pero no donde me dice aquí a doble. Los doblados no los corto, nada más corto aquí arriba y allá abajo. Y ya que corté, cuando lo muevo, mira, completamente un círculo. Ah, qué bonito, ¿verdad? Entonces me da como una faldita o lo puedo utilizar. Esto se utiliza mucho cuando se va a hacer una falda en el círculo o cuando se va a hacer una manga de esas que son así suelticas o cuando se va a hacer en una camisa cuando tienen el bolero. Hay muchas diferentes razones por las cuales utilizamos el doble, el doble, 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 doble. Entonces, eso es la otra manera de que se tiene, se corta. Bueno, eso es todo lo que tengo hoy. Yo espero que eso les pueda ayudar con alguna pregunta que puedan tener de cómo voy a cortar toda esta tela. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, escríbala aquí abajo y yo puedo darles cualquier información que necesitan acerca de cómo cortar o qué es lo que tenemos que hacer. Vengan, por favor, y sean parte de nuestra página de Facebook o de Instagram, donde muchas personas están cosiendo y haciendo cosas nuevas. Y puedes ser inspirado a hacer muchas cosas más. También en nuestro canal de YouTube, en este canal, tenemos muchos videos de cómo coser toda la ropa que tenemos en nuestra página de web. Tenemos todos los modelos y todo eso mostrando paso a paso cómo cortarlo. Más videos en español están saliendo, entonces vamos a tener muchos más videos mostrando de paso a paso todo en español también. Entonces, esos vienen también. Pero, muchas gracias por ver. Comparte, húndele el me gusta, comparte con tus amigos. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y nos vemos la próxima vez. Adiós.